El recurso humano es muy importante, entonces en cuanto podemos colaborar con equipamiento como esta oportunidad, bueno, se hace una inversión para mejorar la calidad de la atención y obviamente la calidad de la salud de la población. Es un programa que siempre lo hacen, inversión para el hospital, ¿no? Sí, exactamente. No solo en equipamiento como en este caso, sino también con programas como es el de telemedicina, que venimos trabajando hace tiempo junto con el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, para capacitar a los médicos de Buenos Aires y de Jujuy y de Jujuy en Buenos Aires. Es decir, bueno, hay muchos programas de atención a través de triconferencia de pacientes, de casos, o de seguimiento de casos de pacientes de libertad general de San Martín que lo requieren con médicos y especialistas de Buenos Aires. Realmente la salud es un tema que nos preocupa mucho, como la cultura, como el deporte. Así que, bueno, venimos trabajando y en este caso es una inversión de más de 35.000 dólares en equipamiento para el hospital, que, bueno, como dije, va para los quirófanos y para las salas de terapia intensiva, que es muy importante para el monitoreo. Así que, bueno, contentos en seguir aportando para nuestro hospital. ¿Qué tipo de equipamiento son? ¿El licenciado completamente los conoce? Desconozco técnicamente, sé que son monitores, que obviamente el equipamiento fue solicitado por el director del hospital y, bueno, hicimos la inversión. Son seis monitores que tienen una especificación, digamos, que no viene al caso de demostrar, que el director del hospital se los cuente, pero, bueno, es de alta tecnología y es lo que necesitaba el hospital, bueno, para seguir mejorando en cuanto a la calidad. La compra fue de más de 35.000 dólares, así que, bueno, es una inversión importante, pero reitero, no es solamente esta entrega de equipos, sino que lo importante es venir acompañando al hospital desde hace mucho tiempo con programas de capacitación, con programas de mucho diálogo con las autoridades del hospital para que el beneficio sea la capacitación de los profesionales, que es muy buena y, por otra parte, una mejor atención para toda la población. ¿La sofra azucarera, cuando comienza, ya inminente? Sí, iba a empezar hoy, es lo que estaba planeado, pero ustedes saben, la lluvia de la semana pasada fue muy importante, así que hemos postergado todo para el martes próximo, así que, si Dios quiere, el martes 22 arrancamos la zafra a la mañana, después a las 10 y media vamos a hacer las actividades con la comunidad, el inicio de la misa, bueno, va a venir el ministro de la producción, así que vamos a tener un discurso, tanto del general del EDEMA con el ministro de la producción, creo que es importante, digamos, contar a la comunidad cómo viene el año azucarero, que en lo productivo, si las condiciones climáticas se acompañan, va a ser un año un poco mejor que el año pasado, entre un 7 y un 10% más, tanto de caña como de azúcar y de alcohol, pero, bueno, es muy importante en la situación que está viviendo el país, en situación económica, bueno, ver en qué escenario nos vamos a mover, porque, como reitero, lo productivo va a ser muy bueno, si acompaña el clima, si no hay una helada importante, vamos a tener un poco más de azúcar y un poco más de alcohol, 7%, pero, bueno, en un escenario bastante, digamos, expectante respecto a lo que es la situación económica, ustedes, bueno, saben lo que está pasando hoy en la Argentina, con el tipo de cambio que se disparó, pero más que el tipo de cambio, es muy importante cómo afecta a la producción las tasas de interés por encima del 40%, que realmente hace que cualquier actividad productiva se vea muy, muy afectada, porque, bueno, no solo es cuando uno toma un préstamo, sino también todo el capital, digamos, cuando uno entrega producto y le pagan a los tantos días, hay una tasa de interés importante, así que, bueno, entonces, es importante, le pedimos al agente general, quería hacer un discurso para que los trabajadores de la compañía, obviamente la comunidad, esté al tanto, digamos, de cómo viene el año. Gracias.